Mira que jugaste los porteros, no sé qué duele, no sé qué espero, pero la madre, con informesos, que va a ser mucho hueco, toda mi vida te sigo esperando, que ganas a pelearos, para pelear a la mano, no ganas de los daños, un honor es también su gente, pero no se le cuesta la demencia que tiene su gente, que no alentan cuando el truco va perdiendo, que la tierra no llegaste más dinero, que no olvida que jugaste los porteros, no sé qué duele, no sé qué duele, no sé qué duele, no sé qué duele,